Hola, gente bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo me llamo Gracia Iglesias. Soy escritora y narradora y estoy encantada de estar hoy aquí contigo en la biblioteca de Zaragoza. ¿Cómo? ¿Que no estamos en la biblioteca de Zaragoza? ¿Que estamos en la de Huesca? ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que es la de Teruel? ¿Que estás en tu casa? También puede ser. Claro, ¿sabes lo que pasa? En realidad estoy en la biblioteca de mi casa, pero tengo esta silla mágica que me permite volar hasta donde tú estás y contarte cuentos como si estuvieras en cualquiera de las bibliotecas de Aragón. Y gracias a eso puedo contarte hoy un cuento increíble. ¿Te apetece? ¿Quieres? ¿Sí? Bueno, espera, espera. Antes de contar un cuento te tengo que decir una cosa. Yo aprendí a contar cuentos cuando era muy pequeña, más pequeña que una pulga, más pequeña que un guisante, más pequeña que un piojo. Me lo enseñó todo mi hada madrina, el hada cuentina. Vivía en la rama más alta del árbol más alto, encaramado a la roca más alta, de la montaña más alta, de la calle más alta de mi pueblo. Tuve que caminar, trepar y escalar hasta que llegué hasta donde estaba ella. Y ella estaba allí, subida en una pierna como un flamenco, en puntas de pie, rodeada de mariposas, purpurina, colores. Y me estaba esperando, sí, me estaba esperando. Ella sabía que mi deseo más grande en el mundo era ser narradora, contadora de cuentos. Cuenta cuentos. Sí, quería escribir y contar cuentos y me dijo, gracias, te voy a dar las herramientas necesarias. Aquí tienes una maleta de cuentos de donde saldrá siempre la historia adecuada. Y toma este sombrero, toma este sombrero. Son las mariposas de la imaginación. Pero no te olvides encenderlas antes de contar, porque si no tienen la imaginación encendida, las personas que te escuchan no van a ser capaces de ver lo que tú estás viendo. Porque los cuentos no se ven con los ojos estos de la cara, no. Con estos ojos pues tú miras al suelo y ¿qué ves? Pues ves el suelo. Es así. Pero si tú enciendes tu imaginación o te pones las gafas de imaginar, que viene a ser lo mismo, entonces tú puedes mirar al sur y puedes encontrar la arena del desierto o la arena de la playa o un mar fresquito donde nadar. O la lava de un volcán. ¡Ay, que me quemo, que me quemo, que me quemo! O puedes estar flotando entre las nubes. Sí. Vamos a encender la imaginación como me dijo el hada Cuentina, porque antes de contar es muy, muy importante que encendamos la imaginación. Si no, las mariposas se muestran, se ponen tristes y no es lo mismo. Tenemos que conectar nuestra imaginación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Igual ya lo has hecho conmigo alguna vez. Igual he ido alguna vez a tu cole o igual me has visto también contar en la biblioteca de Teruel o en la de Zaragoza, porque alguna vez he ido, no con la silla voladora, a veces he ido físicamente. Si has estado conmigo, entonces sabrás que lo que hay que hacer es conectar nuestra imaginación. Primero, primero hay que estar muy calladitas, calladitos, en silencio, con las orejas como abanicos para escuchar bien el cuento, con los ojos como un búho para verlo todo bien. Y ahora frotamos las manos, frotamos las manos bien frotadas. Conectamos la imaginación, estiramos los brazos. Estira bien tus brazos. Estíralos, estíralos. ¡Ay, que te hago cosquillas! ¡Te voy a hacer cosquillas! ¡Te voy a hacer cosquillas! ¡Imaginación, imaginación! ¡Una, dos y tres! ¡Repite conmigo! Tienes que repetir conmigo. ¡Una, dos y tres! ¡Imaginación! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Con más energía! ¡Con más energía! ¡Que vuele mi silla! ¡Una, dos y tres! ¡Imaginación! ¡Ahí está, ahí está! ¡Venga! ¡Otra más! ¿La haces tú sola? ¿Tú solo? ¡Vale! ¡Venga! Yo te pongo las manos. ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Imaginación! ¡Bien! ¡Y con esa imaginación encendida! Yo te voy a contar un cuento, un cuento, un cuento. El cuento de Pepita, el cuento de Pepita Sarmiento. El cuento de Pepita Sarmiento. Es un cuento escrito por mí, ilustrado por David Sierra y publicado por la editorial Mensajero del grupo editorial Loyola. Para contar este cuento necesito que me ayudes. Cada vez que escuches la palabra viento, cada vez que escuches la palabra viento, tienes que hacer así. ¿Cómo? ¡Viento! ¡Viento huracanado! Y si estás con mamá, o papá, o la abuela, o el abuelo, o con quien sea, con un tío, una tía, un amigo, tenéis que hacerlo juntos, todos, toda la familia, porque así hacemos un viento más fuerte. Porque Pepita Sarmiento volaba con el viento. Sí, sí, te lo cuento, te lo cuento. Esta es la historia de Pepita Sarmiento, que cada vez que salía, se la llevaba el viento. Su familia temía que un día volase demasiado alto, así que tomaron medidas para no perderla. Anda, mira, si le han atado un cordelito, le ataron un cordelito a uno de sus tobillos, como ves. Pero aquel sistema daba muchos problemas, porque eso de llevarla como una cometa, pues como una cometa acababa, enredada en las ramas de los árboles, con los gatos, las ardillas, los pájaros. Pobre Pepita, es lo que tiene volar con el viento. Pepita Sarmiento, vuela con el viento, vuela alto, vuela, vuela. No puede ser, dijo su familia. Así que pensaron otra cosa. Su padre le fabricó unas botas de plomo. Pepita salió a la calle con sus botas de plomo, que hacían así, pum, pum. Pero el viento, el viento, la levantó del suelo como si fuera una pluma y la alzó hasta las nubes. Pobre Pepita, tuvieron que ir en avioneta para bajarla de ahí. No puede ser, dijo su familia. Necesita más peso. Así que su madre le hizo un vestido de hierro. Así sonaba el vestido de hierro. Así sonaba. Pepita salió a la calle con sus botas de plomo, pum, 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 y su vestido de hierro. Pero el viento, el viento la levantó del suelo como si fuera una hoja y la alzó hasta la cima de una montaña. Madre mía, madre mía, madre mía, cómo vuela Pepita, cómo vuela. Pepita salmiento, vuela con el viento, vuela alto, vuela, vuela, cómo vuela Pepita. Tuvieron que subir escalando. Mandaron unos alpinistas para bajarla de ahí. Ay, madre, pobre Pepita. No puede ser, dijo su familia. Esto no puede ser. Necesita más peso. Así que su abuelo y su abuela le regalaron un cinturón de piedras que hacía clon, 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 clon. Pepita salió a la calle con sus botas de plomo, su vestido de hierro, su cinturón de piedras y su collar de guijarros. Pero el viento, el viento la levantó del suelo como si fuera un pañuelo y la alzó hasta la copa del árbol más alto. Tuvieron que usar una enorme escalera para bajarla de allí. ¡Ay, Pepita, si es que vuelas demasiado! Pepita sarmiento, vuela con el viento, vuela alto, vuela, vuela. ¡Esto no puede seguir así! dijo su familia. Y en ese momento su familia entera tomó una decisión que les ponía a todos muy tristes. Ellos no querían, pero era la única solución que veían. Que Pepita no volviera a salir de casa nunca más. Al menos hasta que ganase suficiente peso. Entre las paredes de su casa, Pepita sarmiento estaba a salvo del viento y de todos los peligros, pero se aburría soberanamente. Y eso que no le faltaban libros y juegos y tenía hasta un gato y se paseaba de aquí para allá. Pero es que a veces, verdad que lo sabes tú también, a veces cuando una está encerrada en casa tanto tiempo, ni aunque tenga libros, ni aunque tenga de todo, es que te aburres. Y si encima no tienes la posibilidad de que la biblioteca de Aragón entre en tu casa y te cuente cuentos, como Pepita que no tenía internet, pues se aburría muchísimo. Se sentía triste y sola. Tan triste y tan sola que acabó por enfermar. Sí, acabó por enfermar. Y estaba cada vez más delgada y cada vez más pálida, más pálida. Y eso que se comía todos los platos suculentos que le preparaban, que eran muchos y deliciosos. Se los comía todos hasta la última miga. Pero mira, mira, si están muy delgadas y se está volviendo casi transparente. Llamaron a las más sabias médicas y a los más prestigiosos doctores que le dieron todo tipo de vitaminas, medicinas y ungüentos. Pero ninguno conseguía devolverle el color a sus mejillas ni el brillo a los ojos de Pepita. No, Pepita estaba cada vez más pálida y delgada, cada vez más triste. Y un día, un día, cuando la pobre Pepita estaba a punto de desaparecer, de puro transparente, de puro transparente, sucedió algo inesperado. De pronto, las ventanas se abrieron de par en par. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Quién era? ¿Sabes quién era, verdad? ¿Te lo estás imaginando? Sí, era el viento que la había visto y no podía verla triste así. El viento empujó la ventana. El viento, como hacía el viento, abrió la ventana de par en par, tomó a Pepita en sus brazos y se la llevó volando. Y su familia, ¡ay, Pepita, dónde vas, Pepita, vuelve! Estaban muy preocupados. ¡Pepita, Pepita! Estaban preocupados, pero entonces sucedió algo inesperado, algo que ellos no podían ni imaginar. Y es que, entre los brazos del viento, Pepita Sarmiento recuperó el color. Sus mejillas volvían a ser sonrosadas. El brillo de sus ojos regresó. Mira, sin las botas de plomo, ni el vestido de hierro, ni el cinturón de piedras, ni el collar de guijarros, ni un cordel que la atase, Pepita Sarmiento voló libre como un pájaro. Voló libre, libre como un pájaro. Después de llegar hasta las nubes, de pasar por encima de las montañas y de acariciar la copa de los árboles, Pepita Sarmiento dijo hasta luego al viento y regresó a su casa. Y su familia comprendió que cuando se quiere a alguien hay que quererle tal y como es, sea como sea, y que a veces es necesario dejar que vuele. Así que ya sabes, a quien ames, dale alas para volar, raíces para volver y motivos para quedarse. Pepita Sarmiento Vuela con el viento Vuela alto Vuela, vuela Pepita Sarmiento Vuela con el viento Vuela alto Vuela Vuela Vuela, Pepita, vuela Sí, me gusta, me gusta, me gusta porque a mí me gustaría mucho volar. Bueno, yo volaba en una época de mi vida yo volaba. Lo que pasa es que yo no volaba como Pepita porque yo necesitaba un parapente. ¿Y sabes una cosa? Que una vez me vino mi madre a ver a volar y me quería agarrar de los pies como a Pepita porque eso pasa muchas veces porque a veces queremos sostener, queremos abrazar, queremos agarrar a las personas que queremos sin saber que necesitan volar. Ya lo sabéis. Alas para volar, raíces para volver y motivos para quedarse. Y yo quiero que esto sea un motivo para que tú te quedes conmigo, que te quedes conmigo en Cuentos con Gracia. ¿Quieres? Te contaré más cuentos, te lo prometo. Bueno, que no hace falta que sea ahora, que no tiene que ser ahora del tirón. Yo te lo cuento cuando tú quieras que para eso está en YouTube. ¿Vale? Venga, nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!